Hoy vamos a hablar de la importancia o de cómo nos puede ayudar la actividad física a nuestra salud mental. Doctora, cuénteme así como en general. A una persona que está ansiosa, a una persona que está deprimida, a una persona que está muy estresada, ¿cómo podemos hacer para mejorar nuestra actitud y sentirnos mejor? Bueno, gracias Marilu. Hacer deportes, hacer ejercicio, tiene muchas ventajas en nuestro cuerpo y en nuestra salud mental. Número uno nos permite, cuando estamos ocupados en movimiento, nos permite tener nuestras neuronas, nuestra cabeza pensando en otra cosa. En otra cosa que nos despeja, que nos libera, ya salimos de la habitación, ya salimos del televisor, ya salimos de estar acostados y estamos en movimiento. Cuando estamos en movimiento se secretan hormonas, se secreta la oxitoxina que es la hormona de la felicidad, se secreta la serotonina, la dopamina y otras hormonas que el cuerpo necesita. Entonces, esto es una gran ventaja. Las endorfinas. Las endorfinas. Entonces, cuando estamos acostados y cuando no estamos en movimiento, no estamos haciendo nada. Solamente a través del ejercicio y del deporte podemos estar en movimiento. Ya sea que caminemos, que hagamos pesas, que corramos. Que vayamos a jugar pádel con los amigos también. Que juguemos pádel o, por ejemplo, el ejercicio más maravilloso que hay es la natación. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al estar sumergido en el agua, todos tus sentidos están tratando de mover los brazos, las piernas, las extremidades superiores e inferiores, cierras los ojos o los abres, estás luchando contra el agua para poder nadar, llegar al otro extremo y solamente te dedicas a respirar. Entonces, cuando estás en el agua nadando, moviéndote, no caben pensamientos intrusos de ningún tipo. Uy, qué interesante, ¿no? Entonces, nos sentimos estresados, ansiosos, vamos para esa oficina a nadar. Eso es fabuloso. Esto, doctora, yo quería hablar un poquito también del tema de la ansiedad. Porque siento que hay mucha ansiedad y mucho estrés. ¿Cómo podemos manejar eso? Además, bueno, es algo como muy básico, además de hacer ejercicio, ¿cómo podemos también ayudar a no sentir esta ansiedad? La ansiedad tiene su origen también en mucho de lo que heredamos de nuestros padres. ¿Cómo manejamos las situaciones que nos rodean o las cosas que nos pasan, ya sea en el trabajo, en la parte amorosa, en cualquier cosa? Entonces, lo óptimo, lo recomendable es someterse a sesiones psicológicas para trabajar la ansiedad. Desde la mirada que yo trabajo, que es la mirada transgeneracional, buscamos el origen de la ansiedad, donde pudo haberse creado. Generalmente, situaciones puntuales, específicas de nuestras vidas, hace que detonemos o que se detone nosotros la ansiedad. Después, cuando tú haces ejercicio nuevamente, tu cerebro, tus sentidos, tus células, tus neuronas, están concentradas en moverte. Ya sea mover el brazo, jugar basquetbol, perseguir la pelota, si es la natación en llegar a la orilla, si estás corriendo en lograr 100 metros más, 300 metros más, si estás jugando pádel en moverte, en perseguir la pelotita. Entonces, son muchos beneficios lo que los deportes nos traen a la salud mental. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos esta mañana aquí en Amanece con Mariluz. ¿Dónde podemos contactarla? Bueno, estoy en las redes como arroba psicóloga Lisbeth González. Lisbeth es con Z, TH y González es con Z y Z. Mi celular es el 66713953 y mis otras redes son arroba constelacionespanamá. Constelaciones, después vamos a hablar de las constelaciones en otro programa. Sí, gracias Mariluz. Muchísimas gracias, continuamos entonces con mucho más de Amanece con Mariluz. Amanece con Mariluz.